Hola soy el Padre y esto es Sonic Boom Fire Anise En este vídeo veremos cosas importantes como su historia, qué importancia tiene en toda su saga y si es realmente un buen juego Así que quédate sin final para conocer a Sonic Boom Fire Anise como debe ser Todo empieza cuando el Dr. Eggman o Robotnik, como le quieran decir, tiene el Ratnik Un fiscal que le ayudará a destruir a Sonic Por otro lado, el Trisas y los martillos están bien tranquilos en la vida, lavando cosas cerradas El piso, como probablemente todos hacemos, obviamente, saca el ejercicio, kaboog en toda la cara Y después aprovechamos para presumir si no puedes al público Nada Luego se dan cuenta de que un robot los estaba alquilando y resultó que era Dexman, obviamente Y lo regañó de frente a todos porque no sigue pan de nada Y los rotó al Trisas a una carrera Más tarde, luego de dos islas que no aportan casi mucho Los Panas ya con el Colitas, el Nudillos y la Palos Encuentran al Robot de hace rato Que el padecer siente algo poderes más Que Sega no Sega Pero bueno, como no lo utiliza por usar a otro robot, pues se enoja y menos Y se transforma en esta cosota Tras ser derrotado, vuelven a encontrar al Robotito en otra isla Y así logran atarparlo Pero hay un problema, es que Stix se encabeña con él y lo quiere proteger a toda costa Ah Pasando a la siguiente isla, el Robotito por alguna razón regresa con Eggman Y pues los compas lo buscan, pero el Eggman lo patea Nooooooo Nooo Pero para la suerte de nadie por que a todos pezorita El Robotito se empieza a enojar y a volverse brandotote Por lo que yo toca al Trisas y a la Palos vencerlo Y otra botella contra la que vencí Luego del combate Los otros van a ver a las Panas y a Eggman Pero pues Este último queda colgado Cosas que pasan, no? Y todavía le cae encima el Sonic, no? Así que Eggman se disculpa con el robotito Por lo que él lo hizo y quedan como amigos Eh Panas Tus amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré Porque así Los amigos son Y así acaba Sonic Bomb Fire and Ice Pero bueno Este básicamente ha sido Sonic Bomb Fire and Ice Ha sido un juego más o menos entretenido Un poco labioso en muchas zonas Por ejemplo en ese de Del bot Del submarino ese de Taze O el de El barco de Taze también Ha sido unos niveles tediosos de jugar Pero me ha gustado Y básicamente Si es una buena Si ha Ha hecho muchas cosas buenas para la serie de Sonic Como tal Aunque los Aunque la serie solo funcione como memes Pero el juego Si está bien Si es un juego recomendable Tal vez no para los fans de Sonic Por eso tuvo muchas críticas Bueno todo Sonic Boom tuvo muchas críticas En ese entonces Pero yo le pondría Un Un 3 de 5 Si Está bien Pero no tan bien No sé si lo explico Por ejemplo En gráficos Si nos vamos en esa época Está bien Aunque los gráficos no cuentan para una puntuación Actualmente parece que sí Así que aquí lo cuento Mi jugabilidad también Porta cosas nuevas Nuevos poderes Nuevas estrategias Estrategia en parte Para usarlos En la velocidad Y todo eso Y básicamente Si es un buen juego Y bueno Espero que hayas llegado hasta aquí Que hiciste No pues no sé Espera al siguiente video Sobre el siguiente juego Que haga Que por cierto Va a ser sobre los juegos Que vaya terminando Así que tal vez No suba Esta categoría Mucho Muy rápido Porque no me termino juegos Luego luego Así que espera El siguiente video Y Y me despido Bye